El que tiene hijos no puede hablar de mí, yo... Oye, aquí vamos. Acabamos de rescatar a la joven. Acabamos de rescatar a la joven que estaba desaparecida aquí en Ocoa. ¿Dónde? ¿En qué parte de Ocoa? San José de Ocoa. Por nuestra propia voluntad y el esfuerzo del pueblo en el barrio San Luis. Acabamos de rescatar a la joven. No dormimos ni comimos hasta que no encontramos a esa joven. Familiares, amigos y más acompañantes. Aquí vamos todos. La llevamos sana y salva. Gracias, señor. Ya ustedes saben, gracias por su apoyo a todos. A todas las redes, a todos los que nos hicieron, nos apoyaron. Estamos con ustedes en cualquier situación. Y el que nos necesite para cualquier rescate, que nos llame. Aquí estamos todos. ¡Levanten la mano! Ahora no podemos reír.